Creo que la evaluación de manejo no se debe improvisar, esto se tiene que implementar de inmediato. Ahora que tenemos ya, sobre la responsabilidad de la Dirección Regional de Transportes, la emisión de licencia de conducir, fíjense, hasta la placa es particular de este vehículo. Así se puede trabajar, ¿no? Y por otro lado, ya la víctima del accidente, Marijal Gamarra, como ustedes pueden escuchar, la ambulancia viene trasladando a los heridos. Amigos, esperemos que no sea nada grave. Nuestro equipo de prensa ya está en el lugar para más adelante darnos datos certeros de este accidente de tránsito que acaba de ocurrir en Marijal Gamarra. Mientras tanto, amigos, esta es la evaluación en Tongo Bamba. Una evaluación que consiste primero en un retroceso de 20 metros y luego estas unidades dan una vuelta por una especie de carretera tocha no señalizada. Entonces, ¿cómo podría ir a una velocidad increíble? O sea, cualquiera que agarre en una hora una unidad podría hacer este circuito. No lo hacen a una velocidad, no corren tiempos como corresponde. Y esto hace mérito a que tengamos una mala formación de los conductores. Esperemos que con esta nueva norma y con la responsabilidad que recae en los gobiernos regionales podamos sopesar esta dificultad. Nosotros creemos desde la posición del Instituto de Transporte y Seguridad Vial no hay norma mala. La norma que va a ser derogada por este nuevo reglamento no es una experiencia que funciona en Chile hace 20 años, que ha sido traída de Italia hace 30 años, que funciona como corresponde con la profesionalización del conductor. Pero allá funciona porque las leyes obviamente se aplican de manera drástica. Pero en el Perú, lamentablemente, ha sido comiguilla, ha sido corrupción para las escuelas, para los centros médicos, una serie de irregularidades que se han ido cometiendo desde las instituciones del gobierno, como en este caso las direcciones regionales de transportes y comunicaciones. Vamos a irnos, amigos, a una nueva pausa comercial. Muchas gracias por los comentarios, todo lo que estamos realizando como responsabilidad social de poder dar a conocer los nuevos puntos sobre el sistema de licencia de conducir. Lo abordamos, amigos, desde la parte técnica de los profesionales de ICES Perú. Nos vamos a la pausa comercial y vamos a continuar con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Sobran razones para tener un Kia, la marca premiada en diseño, seguridad y calidad. Ven Autodiza, precios imbatibles. Acércate y compróbalo entre uno de nuestros modelos. Y llévate un Kia con tasa imbatible. Picanto, el hatchback más vendido del Perú. Nuevo Río Sedan y Río Hatsback, versión 2016. Nuevo Cerato, 2016. Doble 8-back, aros de aleación de 17 pulgadas. Nuevo Sportage, la SUV más vendida del Perú. K27, lo que tu negocio necesita. Motor, 2.500 centímetros cúbicos. Turbo, diesel, intercooler. Nuevo Sorento, 2016. Confianza y tecnología sin límites. Gran Carnival, máximo nivel en diseño y tecnología. Cuatro filas de asientos. Nuevo Soul, diseño futurista, hecho realidad. Precios imbatibles, solo en tiendas de Autodiza. Avenida Arcilaso, 511. Panadero Sol de Oro, en San Sebastián. Parque Industrial y el Real Plaza. Autodiza, precios imbatibles. Taxi Seguro, Cusco, 2230-00. Siempre a tu servicio, ya sea de día o de noche, las 24 horas. Los únicos con equipos de alta tecnología, de comunicación, para una mejor seguridad de nuestros clientes. Servicios a domicilio, traslados al aeropuerto o centro de estudios. Deliveries, auxilio mecánico. Además, contamos con conductores de relevo. El amigo elegido. Taxi Seguro, Cusco, 2230-00. Tu seguridad en buenas manos. Ubícanos en la margen derecha, expinal de la ruta de transporte, Tupac Camaru. Referencia para Pedro Morro. Amigo Taxista, se parte de Taxi Seguro, 2230-00. Afiliación completamente gratis. Amigo Transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con GPS homologados, según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real. Las 24 horas del día. Acceso ilimitados, vía web. Control de paradas a lo largo de la ruta. Botón antipánico para emergencias. Geocercas para efectivizar el servicio. Cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAC. Teléfono, 2569-87. RPC, 965-3372-90. RPM, aterisco, 2786-66. GPS Cusco SAC. Garantía con equipos GPS de calidad. A costo de importación. Shell Rimula, trabaja tan duro como tú. Shell Rimula, es un lubricante para motores diésel libre a nivel mundial. Y cumple con las principales aprobaciones técnicas internacionales. Las cuales te permitirán obtener mayor fuerza, flexión y ahorro en todo momento. Alcámbula vida del motor. Shell Rimula, encuéntralo en los principales lubricentros de Cusco. Y reclama la promoción dirigente. Andes Muto y Norte Mundo. Representantes oficiales de las marcas más versátiles del Perú. En este 2016. Marca de camionetas Magindra. En diferentes presentaciones. Autóviles. Con un... Únicos y de gran rendimiento. La marca Brillance. Especiales para la prestación de servicio de taxi y ejecutivos. Línea de camiones. JMC. Esino Track. Andes Motor. Vehículos con garantía postventa. Repuestos garantizados. Precios de oferta. Y con financiamiento inmediato. Avenida Huayruopata 1717. Huanchac. Teléfono. 26-3196. Andes Motor. Y Motor Mundo. Garantía, economía y máximo rendimiento. Escuela de Conductores Integrales. Líderes del Sur. Y líderes del Sur y del Perú. Autorzado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Los mejores en formar conductores profesionales de primer nivel. Infraestructura propia. Vehículos modernos de instrucción. La única... Escuela con circuito pre-evaluación de manejo en Tongo Bamba. A un costado del circuito de evaluación de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Cusco. Obtén tu licencia de conducir con el prestigio y garantía de la Escuela de Conductores Líderes del Sur. Y líderes del Sur y del Perú. En licencias nuevas. Revalidación. Recategorización. Profesionalización. Curso anual para conductores. Curso de seguridad vial y sensibilización del conductor. Ubicanos en la urbanización Constancia. A 12B. Detrás del paradero Amauta, Huanchac. Teléfono. 2609-12. Ofertas especiales de uso de circuito de manejo en Tongo Bamba. Para egresados de la Escuela de Conductores. Líderes del Sur. Y líderes del Sur y del Perú. Te prepara para la vida. ¿Sabías que oponer resistencia y agredir a un policía durante una intervención vehicular es motivo suficiente para que la autoridad haga del uso de la fuerza? Así es. Según el decreto legislativo 1186, la policía puede utilizar técnicas para controlar, reducir e inmovilizar al ciudadano que agrede físicamente a un agente en el ejercicio de sus funciones. Si crees que el policía actuó arbitrariamente, llama a la línea 1818, opción 3, y denuncia el hecho. Colabora con el trabajo de la Policía Nacional. Hermanos Cusqueyos, a partir del 1 de julio, de conformidad al decreto de Alcaldía 004 del año 2002, no podrán ingresar los vehículos modelo Tico para servicio de taxi al centro histórico por ser área restringida en las siguientes calles y avenidas. Tigre, Arones, Nueva Baja, Tordo, Unión, Tres Cruces de Oro. Belén, Centenario, Matará, San Miguel, Avenida Garcilaso, Avenida Tullumayo, Nibajpampa Grande, Coyacalle, Los Cusqueños. Perecemos un ambiente saludable. Hagamos respetar nuestro patrimonio cultural de la humanidad. Cusco, ciudad de todos. La ciudad es de todos. Si vas caminando, mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas. Respeta a los demás. Comparte la calle. Te lo recomienda en Instituto Transporte y Seguridad Vial del Perú. Muy bien, nosotros continuamos contraportando problemas especializados en materia de transporte y seguridad vial el día de hoy, viernes, abordando el tema de la nueva reglamentación para obtener una licencia de conducción. Que obviamente, desde nuestro punto de vista, amigos, las leyes, si es que no tienen un objetivo de promover no mejoras en el sistema, de mitigar accidentes de tránsito, porque hemos tenido graves problemas y cuestionamientos con el anterior sistema. No que preveía, amigos, que cualquier ciudadano de 27 años con certificado de estudios podía aspirar o tener una licencia de conducir sin tener la experiencia, sin antes haber manejado ningún tipo de unidad. En esta oportunidad va a ser escalonado, no por etapas. Es por eso que en este sistema desaparece la profesionalización de la licencia de conducir y solamente las escuelas tendrán que realizar los procesos de capacitación, mas no el tema de formación. Y esto ya no es obligatorio. ¿Para quién? Para el postulante. El postulante podrá elegir si va a una escuela a aprender o finalmente tendrá que estudiar el valotario, que son miles de preguntas de las cuales se va a seleccionar. Recapitulando un poco. Primero hay un examen médico que tiene que ver con la actitud psicosomática, el tema físico que va a ser evaluado por el Ministerio de Salud. Segundo, el examen de práctica de manejo. El examen de práctica de manejo, el examen teórico. Y respecto al examen teórico, esta evaluación va a constar de 40 preguntas en un tiempo de 30 minutos. Para eso se tiene que implementar un espacio informático, porque esto tiene que ser en tiempo real y va a estar interconectado a nivel nacional para las evaluaciones. Va a ser mucho más estricto, según consta, amigos, en este nuevo reglamento. Y tiene que marcarse. Este examen es objetivo para marcar y tendrá 30 minutos el postulante para culminar esta evaluación. Se va a rendir en computadoras, bajo estricta supervisión de los evaluadores. Hay que señalar también que el sistema de examen va a permitir pasar las preguntas y si es que no las sabe, al final regresar para marcar, amigos, las respuestas de esta evaluación. Por otro lado, en el examen de manejo, una vez aprobado el examen teórico, el postulante deberá aprobar un examen de manejo. Primero, tiene que ser en estos espacios cerrados, no como los circuitos de manejo que tienen que ser autorizados previamente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Creo que definitivamente la Dirección Regional de Transportes se tiene que allanar, tiene que mejorar la condición de Tongoamba, este circuito de manejo totalmente improvisado. Por nuestra parte, por lo menos se está avanzando, porque antes se hacía en la vía pública, no corriendo el riesgo. Pero en esta oportunidad se tiene este espacio y ahora queda simplemente implementarlo de manera conveniente para las evaluaciones. Luego de la evaluación de práctica, el postulante sale a la vía pública, acompañado de un instructor. Pero la ley es ambigua en este aspecto, porque si bien es cierto que en el mercado puede haber vehículos doble comando para que en caso de una emergencia el instructor pueda ayudar al postulante, pero en el caso de los camiones, de los tráileres, en el caso de los vehículos interprovinciales, no existe en el mercado peruano estos vehículos con doble comando. Entonces, la pregunta que nos hacemos, entre comillas, ¿qué va a hacer la autoridad? ¿Cómo se va a evaluar en la calle el manejo de estas unidades pesadas? ¿No? Hay aspectos que se tiene que, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, re-evaluar las condiciones, o finalmente reglamentar. Eso es lo que falta. ¿No? Y estamos el día de hoy, amigos, un poco, digamos, pues, no, con mucho malestar, porque esa información no existe. En la página oficial que estamos ingresando en la Dirección Regional de Transportes no hay ningún tipo de información. Han colocado una réplica sobre el tema de la licencia de conducir, que no dice nada. No sea, como dice la ley, no la aplicación de esta norma tiene que ir previamente a una socialización. ¿Y qué significa socialización? Significa, amigos, que la autoridad que va a evaluar, ¿no?, como el caso de la Dirección Regional de Transportes, tendrá que prever, por lo menos, las condiciones para dar información. Y no sabemos cómo el ingeniero José Carlos Román Góngora, Director Regional de Transportes, según información que ha trascendido a nuestro medio de comunicación, no habría encargado que ningún funcionario dé ninguna opinión a la prensa. Entonces, ¿cómo se entera la sociedad de la nueva reglamentación? ¿Cómo nos enteramos? Esto hace presagiar, amigos, que falta capacidad en la Dirección Regional de Transportes para poder absolver las dudas, no hay las consultas, las interrogantes sobre este nuevo sistema de licencia de conducir. Nosotros vamos a estar a la espera. El lunes vamos a continuar hablando de estos aspectos con la intención de que ustedes, amigos televidentes, que en este programa han encontrado una solución de poder despejar las dudas de manera responsable. Nosotros lo vamos a continuar realizando, gracias, obviamente, a los múltiples comentarios que el día de hoy en las redes sociales está dando el nuevo sistema de licencia de conducir. Muchas gracias por vuestra atención. Hemos llegado a la parte final. El lunes, contundentemente, amigos, vamos a continuar con nuestra labor de información. Solamente pedimos a los funcionarios de la Dirección Regional de Transportes sean más responsables. El lunes inicia la incorporación y la Oficina de Relaciones Públicas de la Dirección Regional de Transportes no ha emitido ningún tipo de comunicado. No hay ni un papel viejo pegado en la dirección de que dé algunas pautas para saber cómo va a funcionar este sistema. Eso ya me parece gran irresponsabilidad y obviamente tendrá que recaer sobre su titular el ingeniero José Carlos Román Góngora. No sobre por qué nos está dando la información. Pero por otro lado, queremos felicitar a nosotros. El día de hoy ha sido Hidalgo. Lo hemos abordado al director de Circulación Terrestre, al doctor Davis. A pesar de que había esta restricción, no hemos exigido que nos dé opiniones respecto a esta nueva reglamentación y ha aceptado con mucho gusto participar justamente en nuestro espacio para dar a la sociedad algunos alcances sobre la nueva forma de obtener licencia de conducir. Hemos llegado a la parte final. Con esta precisión solamente nos queda encargar a todos los conductores, a nuestros televidentes, tener mucha responsabilidad al manejar los accidentes de tránsito. Lo encontramos a la vuelta de la esquina por exceso de confianza, por exceso de velocidad, lo cual obviamente se puede revertir si los conductores toman conciencia de su actividad o del manejo en las vías públicas. Mi nombre es Richard Triveños, pertenezco al Instituto de Transporte y Seguridad Vial. Prometo retornar el día lunes, minutos antes del mediodía. Y por supuesto, quédese con el TV Sur que se viene el noticiero, obviamente dando precisiones de ámbito regional y nacional. Nosotros nos despedimos. Salimos hasta el día lunes. Buenas tardes. ¡Sobran razones para tener un Kia! La marca premiada en diseño, seguridad y calidad. Ven Autodiza, precios imbatibles. Acércate y compróbalo entre uno de nuestros modelos y llévate un Kia con casa imbatible. Picanto, el hatchback más vendido del Perú. Nuevo Río Sedan y Río Hatsback, versión 2016. Nuevo Cerato, 2016.